Probando, probando... Hostia... Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El otro día navegando por la red, por internet, fortuitamente, fortuitamente no busco cosas raras, me encontré con unas fotos de Estalone de cuando era muy joven. Completamente fortuito. Cuando vi aquellas fotos de Estalone jovencito, las cuales me sorprendieron bastante, pues digamos que me inspiró a hacer este vídeo. Muchos de nosotros hemos crecido viendo cine de acción. Espera, espera. Producción, producción, dale un poquito más de salsa a esto, dale un poco más de intensidad. Muchos de nosotros hemos crecido viendo el cine de acción. Hemos visto como Estalone nos dejaba horas de acción en películas como Rambo, Rocky... Siempre, siempre le hemos visto con un físico espectacular, cumpliendo así con el estereotipo de hombre así tipo duro de acción por excelencia. Digamos que inconscientemente hemos asociado a su persona con un físico espectacular. Estalone ha debido declarar muchas veces y muchos tapujos que ha sido una persona que ha consumido hormona de crecimiento. Además, siempre ha hecho la gracia esta típica de no, yo no tomo esteroides. Y en teoría y técnicamente no mentía. Este vídeo no es para criticarle ni como actor ni como consumidor, porque ya sabéis vosotros que obviamente con las personas que son transparentes y no mienten y dicen las cosas sin tapujos, pues a mí sinceramente me da igual que sean consumidores. Todos, en mayor o menor medida, tendemos a idealizar de manera inconsciente algunos personajes públicos. Dícese cantantes, dícese actores, etcétera, etcétera, etcétera. Ecogemos apego quizás por la carisma del personaje que interpreta y eso, sumado a que toda la información de su vida te la muestran de manera perfeccionada. Con perfeccionada me refiero a que a esas personas las vas a ver en películas, las vas a ver en sus redes sociales y todo ello está aderezado con maquillaje y efectos. Si te dan esta información y encima es perfecta, tú de manera inconsciente te creas una imagen de dicha persona. ¿Y qué es lo que pasa? Que se tiende a sobredimensionar esa imagen. Luego, no sería la primera vez que vemos una foto de nuestra actriz favorita sin maquillaje con un chándal en la calle, un robado de esos, una foto robada, y la ves y o no la reconoces o la reconoces y te echas las manos a la cabeza. Es obvio que los famosos son humanos y no cagan purpurina, es obvio. Pero digamos que inconscientemente a veces les tenemos idealizados unas personas más que otras. Hay personas que son más propensas a idealizar que otras personas. Silvestre Stallone seguramente esté idealizado por millones de personas en el mundo y sobre todo muchas de esas personas se asociarán a su persona con un gran físico, un físico espectacular. Pues bien, en este vídeo vamos a llevarle a su lado más terrenal. Os voy a ir sacando fotos por aquí, por arriba, por abajo, por todos lados. Estas fotos no son precisamente de cuando era un niño. Costan de cuando tenía entre 20 y 30 años. Como podéis ver, una genética normal y un cuerpo normal. Este es su lado más terrenal. Quiero creer que aquí obviamente no había tocado nada, nada de nada de química, porque si no, madre mía, había que denunciar al camello. Esto no es una crítica negativa a su cuerpo. Simplemente arrojar un aspecto más terrenal a una persona que posiblemente esté idealizada por millones de personas. Simplemente, obviamente, es tontería criticar a este señor por su físico cuando él es actor. Y objetivamente, desde un punto de vista profesional, él ha cosechado muchos éxitos como actor. Por lo cual, es tontería criticar su físico antes de utilizar la química o antes de ciertos papeles. O sea, carece de sentido. Simplemente es aportar una visión más terrenal de este hombre. Aunque, por otro lado, sus papeles dependían mucho de su físico. Y su físico dependía mucho de la química. Pero bueno, eso daría para otro debate y hoy no es el día. Si tienes admiración como emprendedor, como actor, como persona que ha conseguido el éxito a base de trabajar, porque obviamente, o sea, ha trabajado, es obvio, es obvio. Y este hombre, además, ha debido pasar penurias. Si le tienes admiración por todo eso, genial. Pero si le tienes idealizado por su físico, pues ya has podido ver que no existen los superhéroes. No existen los superhéroes. Pero has visto su lado más terrenal y has visto que es una persona normal y corriente. O sea, que resetea. Resetea el subconsciente. Resetea esa asociación que quizás tenías. Porque has podido ver, como dicen, sin tetas no hay paraíso, pues sin química aquí, en este caso, no hay superhéroe. Hay que tener claro que las diferencias entre seres humanos en condiciones normales no son abismales las diferencias. Hay diferencias en las condiciones innatas. Sí, sí, pero no son abismales. No existen los superhéroes. Todos somos humanos y nadie es perfecto. Por mucho, por mucho que Hollywood lo intente pintar como tal. Oye, ahora viene una reflexión personal del tiro pico, ¿eh? Yo muchas veces pienso que el problema de la gente es que les falta criterio. criterio propio, como que les resulta más sencillo pensar como la masa que ponerse a pensar por sí mismos. Yo muchas veces pongo el ejemplo de las ovejas. Una oveja no se para a pensar a dónde va el rebaño. Ella simplemente ve hacia dónde van y ella la sigue, la sigue, sin cuestionarse por qué o a dónde van. Pues a veces, muchas veces, la gente que le falta criterio y se deja influenciar por la masa, digamos que actúa como esta oveja. Lo gracioso es cuando ven que una persona piensa distinto y tiene criterio propio y razona. Y es bastante objetiva. ¿Qué es lo que pasa? Que el que piensa distinto recibe insultos. De mediocre, de envidioso, sí, como que habla por desmerecer. Y ni siquiera se paran a escuchar a esta persona que quizás, si lo hicieran, verían que tiene mucha razón. Y a lo mejor hasta cambiarían de opinión. Pero no, vuelvo a repetir, es más sencillo que piensen por ti que pensar por ti mismo. Bueno, quizás eres una persona con criterio, pensamiento propio y sobre todo un enfoque de la información más amplio. Reunión de vecinos en el portal. Venga, venga, a tomar por culo por ahí, venga. A que salgo y les pego cuatro gritos. Venga, a tomar por culo a la calle ya, eh, a tomar por culo ya a la calle, eh, venga. Venga, a jugar ahí en las escaleras, no sé qué hacen. ¿Lo escucháis? Se suele dar el caso, se suele dar el caso, que las personas que idealizan en exceso, dices fanboys, suelen ser personas o pueden ser personas con el autoestima muy baja. En términos generales, idealizar es creer o representarse una realidad como mejor. Como mejor de lo que es. Pero eso en tu cabeza. Por lo cual, no es real. En este vídeo pretendo que os deis cuenta de lo que hace la cabeza. Que todos somos humanos, que todos somos terrenales y que no hay dioses y que la perfección no existe. Muchas veces estos vídeos que muchas personas interpretan como que yo desmerezco a otras personas y en realidad el fin en sí mismo es mejorar a veces la autoestima de la gente que me ve. Quiero decir, no es mejorar tu autoestima en base a desmerecer a otras personas, sino que te des cuenta de que no hay que idealizar a ciertas personas porque nadie es ideal y nadie es perfecto y mucho menos cuando te lo intentan pintar como tal. Y hay que quererse y tener más amor propio. Entonces, menos idealizar y más amor propio. Esa es la intención. No es desmerecer a Stallone porque obviamente él ha conseguido una vida de éxitos y supongo que será súper feliz. Y me alegro por él. Así que creo que el fin es bastante bueno y bueno, es lo que se pretende. Pero bueno, ya sabéis. Las personas que les guste este actor y les guste sus películas, pues obviamente se van a tomar mal este vídeo. Pues nada chicos, quereros mucho, idealizar menos, quereros muchos a vosotros, querer a vuestra familia, a la gente que hace algo por vosotros y dejar de admirar tanto a personas que lo que hacen lo hacen para ellos, no para sus fans. Por lo cual, hay que quererse más a vosotros y menos a desconocidos, como son los famosos. Cojones, que yo esas personas que van por la calle cuando la famoseo y tal y le grita a uno te quiero, te quiero, si no le conoces. No le vas a querer si no le conoces, si no sabe quién eres. No se puede querer a alguien que no conoces, ¿vale? Un poco de aprecio, un poco de vínculo, ¿no? Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Os mando un saludo, un abrazo y hasta luego.